La temporada está por terminar y el día de hoy salieron las misiones de la semana 9 Esto quiere decir que ya casi se acaba la temporada y si quieres llegar a nivel 200 Acompáñenme el día de hoy porque vamos a hacer esas misiones Aprovechando que estamos volando por el mapa hay una misión la cual nos dice que tenemos que sobrevivir a 99 jugadores Venga, ahí está, sobrevivimos a los 99 oponentes y con eso nos llevamos nuestra misión Hay una misión la cual nos pide visitar el inframundo, el cual está aquí enfrente Ven acá, nos llevamos nuestra misión, tres tiritos muerto Ahí está, implique daño a personas después de sprintar Listo, nos llevamos la misión completada Ahora ya que visitamos el inframundo hay que contratar a un personaje Ahora contratamos a alguien Bien todos, misión completada Mira, hay una misión que nos dice que tenemos que tomar objetos de rareza épica o superior Todas las armas de Star Wars cuentan Bien, todos nos llevamos ya una, el papel Ahí está, nos llevamos la misión de conseguir objetos de rareza épica o superior Y para este punto de las misiones semanales ya habremos conseguido el camuflaje de Lete Se ve bastante interesante como se ven en distintas cosas Pero ya llegamos a la mitad, ahora vamos a ponerle la otra recompensa ¡Ay amigo! Miren, hay una misión que nos pide el medallón de Sifón y este compa lo tenía El chiste de la misión es que nos pide que tengamos 250 metros caminando con este medallón Conseguimos la misión de la distancia recorrida con el medallón puesto Para otra misión vamos a necesitar las cadenas de Hades Ya que nos pide que jalemos a 10 enemigos ¡Órale! ¡Eh! Conseguimos el spray Eh, muerto Y nos llevamos la misión de elimina a personas con las cadenas de Hades Con eso nos llevamos todas las misiones de la semana 9 Con la victoria acampal, eh ¡Perfecto! Regresamos a la sala y ahora sí vamos a ver que ya tenemos todas las recompensas especiales de la semana 9 Que son los dos sprays que nos hacían falta Insignia de Poseidón y el terron de las tres cabezas Recuerda que si quieres subir tu pase a nivel 200 y completar todas esas misiones No olvides seguir esta cuenta para que así puedas tener como hacer todas las misiones